Vamos, se puede pretextar eso, claro que no tiene la experiencia de Nahuel. Tocayo, estoy contigo, estoy contigo, pero perdón, Ruzo, nada más para fundar un punto importante. Estoy con ustedes, totalmente de acuerdo contigo, en que tiene que estar con la cabeza fría. Pero en esta mesa hemos perdido las cuerdas porque emocionalmente nos enganchamos con la pasión. No hablo del tema personal, hablo del tema pasional. Y tú sabes que para controlar emociones, imagínate el contexto de una final, un joven que está con las revoluciones a tope y que llega a una jugada en la que lo están provocando. No lo estoy justificando, Mariano. Trato de ser empático con el momento nada más. Con el momento nada más. Sé que son jugadores profesionales, pero quien no haya perdido la cabeza en su vida, por favor que levante la mano. Vaya, también porque lo ponemos y de acá es un juicio. No estamos diciendo que fue el primero que lo ha hecho, pero no es excusa. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no hay por qué decir, bueno, lo entiendo, se equivocó y punto, y hay que decirlo con todas sus letras. Sí, se equivocó, la verdad. Y sí es un joven, pero además ya tiene un recorrido bastante amplio. Ya fue campeón. Ya es campeón del fútbol mexicano. Está claro, estoy con ustedes. Y tiene varios monstruos a su alrededor que le transmiten la calidad. Mira la actuación de Guiñac, mira la actuación de Pizarro, mira la actuación de Nahuel Guzmán. O sea, creciste con esos tipos y no les aprendiste nada. Nahuel se hizo expulsar. O sea, pero ya lo, pero no por una tontería, no por una tontería, Merca. O sea, estaba jugado, había que hacerlo. Merca ya estaba jugado, está bien. Y esta, o sea, esta la verdad es que cambia el partido. La primera María de Nahuel porque fue, ahora, lo que siento, lo que quieras, lo que quieras. Por hablar, está bien. No, 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 no.